Venga, vámonos con el semanario NFL No lo había podido subir antes, igual a nadie le importa Pero vamos a ver todo lo que pasó en la NFL No me voy a meter en temas de pretemporada Eso hice algunas notas a través de mi página Estilo Deporte Chéquenlas, hablo sobre todo del nivel mostrado por los novatos Principalmente de los corebacks Pero venga con la información de que hubo Más allá del juego, más allá de los emparrillados Empezamos en Jacksonville porque el esquinero Jalen Ramsey Fue suspendido por una semana junto a su compañero Dante Fowler Jr. Esto tal cual lo dicta el equipo de Jacksonville Ambos jugadores han tenido una conducta indigna para un jugador de los Jaguars Venga, pero confirmado aún no está cuál es esa conducta indigna Pero por aquí encontramos que Jalen Ramsey estuvo intentando aplicar las de Galant con alguna chica de Instagram La cual subió las capturas de pantalla a internet No creemos que esto haya sido la razón por la cual haya llegado su sanción Pero aquí le dejamos la imagen de el Galant Ramsey Pues primero un muy cordial, un hola y luego y luego a lo que va ¿Cuántos años tienes chiquilla? Para no andar metiéndome en problemas Jack le dice, tengo 21, ok Semáforo en verde, todo bien Y después intenta el coqueteo, oh chica muy bonita, bla 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 Pero vean que clase de cepillada La niña le dice, oye y que tú no acabas de ser papá No tienes un bebé recién nacido Y Ramsey pues sí Y luego qué Pero la chica no quiso saber más Y solamente le dio las felicitaciones por su nuevo bebé Y cepilladísimo Jalen Ramsey Si eso le pasa a este gran atleta ¿Qué nos espera a nosotros señores? Nos vamos a Minnesota porque Andrew Sendejo está haciendo protestas en contra de los nuevos cambios Donde ya no se puede golpear Ahora siempre hay que dirigir el golpe con la barra Por eso ahora le pone dos barras a su casco Para que no le estén multando Y miren esta gorra con la que salió Make Football Ballon Again Este rollo un poco Donald Trump Pero lo apoyo No hay nada más hermoso que el crujir de los cascos No está tan sendejo pues Por último En el previo del partido Buffalo en contra de Carolina Cam Newton llegó a confrontar a Kelvin Benjamin Por si no supieron El receptor estuvo diciendo entre semana Que él tuvo la mala suerte De que en el draft Le cayera Carolina Dice que es culpa de Carolina Que él no sea un receptor de primer nivel Y más allá de culpar a Carolina Culpa directamente a Cam Newton Dice Cualquiera que pueda lanzar medianamente bien un balón Haría de mí un gran receptor Obviamente Cam no iba a dejar esto pasar Y fue Ahí vemos que hubo choques de hombros Benjamin no le dio la mano Y Cam con una bastante prepotencia Ahí retando a lo que le había dicho Kelvin Benjamin A ver si se atrevía a decírselo en su cara Pero no pasó mayores E igual que Cam Nosotros Nos vamos Pero antes les dejamos esta imagen De Libium Bell con su novia Que se la siguen pasando bomba En sus vacaciones Adiós